Julio A las cinco de la mañana canta el competón abajo A las cinco de la mañana canta el competón abajo Se responde el corcovao, ay el clarín de la montaña Se responde el corcovao, ay el clarín de la montaña ¡Wepa! Pa' que lo baile, Miguel Juárez, el sonido caribe ¡Échale! ¡Ya se suena la caja colombiana! ¡En el poder, el poder, el sabidero! ¡Báilale! Pa' que lo bailen Un cinco fantástico ¡Y cómo suena! En las horas de la noche, el cantar con alegría En las horas de la noche, el cantar con alegría Bonito ir cantar el toche por aquella serranía Bonito ir cantar el toche por aquella serranía ¡Epa! ¡Epa! Ya me voy pa' la montaña a estudiar en mi melodía Ya me voy pa' la montaña a estudiar en mi melodía Me encuentro una ermitaña, hoy vengo hielo de alegría Me encuentro una ermitaña, hoy vengo hielo de alegría Y así canta el copetón abajo en la montaña Y échale sabor, Erick Lucero El grupo de Poder Sondero